Sí, pues la verdad es que este tipo de premios en ese tiempo, o nos arreglemos, también luego se agradece, ¿no? Porque luego tenemos esta oportunidad, o yo, de decirme tan poco mal, entonces es padre, o sea, del show, del glamour, de estar en ese medio, y bueno, feliz de estar en esos premios, que sin duda, es la que es el chico. ¿Qué vas a hacer hoy con tu chico? Sí, sí, voy a entregar un poquito con Pablo Light, unos premios, y ahí voy a visitar otro chico. Oye, a tu corte de edad, ¿me imaginabas estar en ese momento que estás viviendo, protagonista de una televisión? ¿Usted te aporta muchas mierdas? Sí, pues bueno, lo que pasa es que yo empecé a trabajar, ya era un poquito más grande que la mayoría, me ayuda a que soy un poco tracaños, pero la verdad, me imaginaba que todo llegara tan rápido, porque sí ha sido, obviamente, un trabajo de ir poco a poco, de ir en campo de piedra, yo sabía que esto es poco a poco, y tranquila, yo sé que todo llegue en su momento, y siempre se me gusta el momento, entonces, pues ahorita estoy feliz, ya terminé de grabar la escuela, ya siga la época, y que hayas un poquito, 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 y que hayas un poquito. Ahorita que dices que eres un poco tracaños, ¿todavía dices tu edad, o ahora te la reservas? Pues me la reservo nada más para que no se pantanen con las preocupaciones. Pero te la digo a ti si quieres, saca más.